Buenas noches, comenzamos Hechos, emisión estelar correspondiente a este día, miércoles ya 15 de julio de 2020. Tenemos un amplio panorama a nivel local como a nivel internacional, así que le invitamos a ustedes que se acomoden y se queden con nosotros en esta hora con 30 minutos de noticias. Así es, muy buenas noches, muchísimas gracias por acompañarnos en este miércoles, quédese con nosotros para estar muy bien actualizados, bienvenidos. Feliz noche, gracias por informarse en compañía de noticiero Hechos, emisión estelar, vamos hasta las 9.30 y vamos a iniciar con nuestros titulares, bienvenidos. Trágico desenlace en el caso de un niño de tan solo 3 años reportado como desaparecido el fin de semana en Quesaltepeque. Con más de 10.600 casos de COVID-19 en El Salvador, el ministro de Salud afirmó que no se cumplen las condiciones para iniciar la segunda fase de reapertura de la economía prevista para el próximo martes. Ya le contamos más. En el departamento de Cuscatlán, un alcalde está luchando para recuperarse del COVID-19 y para ayudar a los habitantes de su localidad, ha decidido vitaminarlos. Organismo Internacional advierte sobre un incremento del hambre los próximos 10 años en Latinoamérica producto de la pandemia. El Salvador no podría escapar de esa realidad. Conozca los resultados de un estudio sobre el impacto del confinamiento en la socialización de los niños. Los expertos destacan la importancia de que las familias cuiden la salud mental de los menores de edad. Un cuerpo sin vida y en estado de descomposición de un niño de tres años fue localizado cerca de su vivienda. Lo habían reportado como desaparecido el sábado pasado y las autoridades no han informado aún cuál es la principal causa de muerte. El sábado 11 de julio, en horas del mediodía, el niño Erick García, de tres años de edad, ya no se vio por la casa. Fue encontrado cuatro días después a 300 metros, en esta área de piedra volcánica. Un vecino lo identificó tras observar las aves de rapiña bajar para comer el cuerpo del menor. Llamó a la policía y lograron confirmar e identificar los arrestos del menor. El niño estaba jugando, posteriormente fue bañado y en un pequeño descuido ya no lo observaron. Lo buscaron y directamente no lo encontraron. Estuvo el día domingo, el día lunes, martes, hasta este día, ¿verdad? Expuesto a lo que es al sol y a las inclemencias del tiempo. Ahí directamente, entre medio de las piedras, estaba el menor de edad ya sin vida. Y directamente no se puede observar a simple vista lesiones o alguna situación que sea algo de violencia en lo que ha sido su muerte. Yo soy madre y me duele lo que ha pasado. El niño no tenía por qué pagar esto. El caso ha indignado a la comunidad del Cantón Primavera. Cacerío Lameca, jurisdicción de Quesaltepeque en el Departamento de la Libertad. Hipótesis o versiones extraoficiales sobre el móvil de la desaparición y la manera de cómo falleció el niño no hay por el momento. Hasta que Medicina Legal y Fiscalía concluyan las investigaciones. El padre del menor maneja sospechas de los presuntos responsables. Pues el caso que ya se dio, yo sospecho de toda mi familia, incluso toda la que estuvo aquí, pues porque a mí no me dieron reporte de cómo él se perdió o dónde se perdió, pues prácticamente. A mí solo me dijeron, me da, se perdió el niño, pero no me dijeron cómo exactamente se perdió. O sea, no vieron nada, no escucharon nada, no oyeron absolutamente ni un grito de él, pues no puede ser así. Sobre este caso, la Fiscalía se compromete a esclarecerlo y llevar a la justicia a los responsables. Por hoy solo quedan experiencias, no muy gratas que aprender. Cuiden a sus niños, verdad, menores de edad, que los mantengan en vigilancia, porque un niño menor, verdad, es vulnerable y cualquier riesgo puede tener. El aprendizaje que yo les pudiera dar es que no anden confiando ni en la familia, porque igual miren lo que sucedió acá, pues, y eran familia mía, igual, no hay que confiar de nadie. El niño, Eric García, era uno de tres hermanos, dos de ellos a cargo de su padre. El otro estaba con su compañera de vida, con la que se habían separado meses atrás. Por qué fue y cómo falleció el menor, son respuestas que más adelante se esperan develar con las investigaciones. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Bien, y de acuerdo a datos de la Fiscalía General de la República, en lo que va de este año 2020, un total de 42 menores han sido asesinados en diversas circunstancias. Ahí tiene usted este número, a simple vista, pues, no parece representar mucho, pero detrás de esa cifra hay 42 familias que han estado de luto por la muerte de niños. Y de bien les comentamos que el gobierno de los Estados Unidos anunció casos importantes relacionados con la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcano, una iniciativa lanzada en agosto de 2019 y destinada a detener y desmantelar a la pandilla MS-13. El presidente Donald Trump y el fiscal general William Barr informaron que por primera vez un miembro de esta estructura criminal ha sido acusado de un delito relacionado con el terrorismo, así como la eliminación coordinada y multidistrital del liderazgo de la clica de Hollywood de la MS-13 y la decisión del fiscal general de la nación norteamericana de solicitar la pena de muerte contra un acusado de la MS-13. Y el juzgado tercero de instrucción de San Salvador denegó libertad condicional para Aarón Elías Martínez Santos, el acusado de apología del delito de actos de terrorismo y amenazas agravadas, por lo que seguirá preso y es de recordar que Martínez hizo un video donde aparecía armado amenazando a los enemigos políticos del presidente Nayib Bukele y esto lo subió a sus redes sociales, incluso decía que tenía 60 hombres armados listos para actuar. El juzgado negó favorecer con medidas sustitutivas a la detención a Aarón Elías Martínez Santos, de 39 años, quien es acusado de apología e incitación pública de actos de terrorismo y casos especiales de amenazas en perjuicio de la paz pública. El juzgado resolvió que Martínez debe continuar detenido, pues a su juicio las condiciones que generaron decretar la detención provisional continúan. Además, no se presentaron arraigos suficientes que le garanticen que el imputado estará pendiente del proceso que se sigue en su contra. El imputado fue acusado presuntamente de firmar un video portando un fusil con el cual amenazaba a las personas que tenían una opinión diferente al presidente Nayib Bukele. Y también agregamos que las autoridades han ordenado la captura de 40 miembros de estructuras terroristas que operaban en el departamento de Santa Ana. Según las autoridades, con el operativo denominado Western Normandy se resuelven 43 casos y 147 delitos. Además, 32 personas que ya se encuentran detenidas en penales fueron intimadas. Tras los allanamientos, se incautó droga valorada en más de 55 mil dólares. Y la Fiscalía General de la República presentó una demanda por enriquecimiento ilícito contra Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana, expresidente del Fondo Solidario para la Familia Microempresaria, y su cónyuge Violeta Yanira de Jenkins. De acuerdo a la sección de Providad de la Corte Suprema de Justicia, la pareja no pudo justificar 284 mil 949 dólares con 94. La denuncia fue presentada a la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla. Jenkins Lorenzana presidió Foso Familia del año 2006 hasta el 2010. Los hechos sujetos de la demanda se originan a partir del informe enviado por la Corte Suprema de Justicia, en virtud que la Corte en Pleno resolvió que ante la existencia de hallazgos sobre incremento patrimonial no justificado de los demandados en relación a Yuri Rodolfo Jenkins Lorenzana en el periodo 2006 a 2010, cuando ejerció o fue funcionario ejecutivo del Fondo Solidario para la Familia Foso Familia. El incremento patrimonial no justificado asciende a la cantidad de 282 mil 149.94. De igual manera, a la esposa del exfuncionario Violeta Yanira Florez de Yenquis se le demanda por no justificar la cantidad de 2 mil 800 dólares. Y en otros temas, las previsiones de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, muestran que el mundo no está en vía de acabar con el hambre para el año 2030. Es decir, que esta problemática se va a recrudecer en los próximos años. Los países de América Latina son los más vulnerables. El asadón y el machete son las herramientas infaltables para Dolores desde hace tres años. Perder su trabajo significó para ella cultivar la tierra en el Cantón San Luis de San Sebastián Salitrillo, en Santa Ana. Espera con ansia su cosecha de elotes para poder venderla, aunque el panorama no es nada alentador para los próximos años. Con el hecho de tener menos apoyo a lo que es la producción en la agricultura, ya es parte de una debilidad para las familias más que todo vulnerables, rurales como nosotros, porque no tenemos ese apoyo. Las familias de nosotros dependen de la agricultura en el campo. Entonces, si el gobierno no apoya la agricultura, nosotros ya estamos sufriendo una hambruna. No nos imaginamos que dentro de 10 años vamos a pasar una hambruna extremadamente fuerte, porque sí, ya El Salvador está siendo golpeado con el tema de la hambruna. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura reveló que el hambre avanza rápidamente en América Latina y podría llegar al 9,5% de la población del mundo en los próximos 10 años. Solo nos dedicamos a la agricultura. Si no vendemos maíz, no tenemos dinero para comprar los consumos diarios de nuestros hogares. Entonces, ahí es donde nos toca subir, porque aquí no hay trabajo. Unas medidas bien fuertes para el área de agricultura, en donde nosotros, los agricultores, nos vemos como un poco restringidos. Entonces, esto se va a poner más difícil, ya que por las mismas coacciones que tenemos de las medidas, no nos da para ampliarnos y hacer nuestro trabajo fácil y libremente. Las previsiones que arroja la FAO se estimaron sin contar el impacto que tendrá la pandemia, pero si se toma en cuenta los daños del COVID-19, llevarán a que la problemática se agudice y lleve a que hasta 130 millones de personas padezcan hambre. En condición de extrema pobreza, en nuestra región podría alcanzar los 83.4 millones de personas en el año 2020, lo que tendría un impacto inmediato en el tema de hambre. Miles de familias tendrían dificultad en accesar alimentos de calidad de manera permanente, a menos que se pongan en acto programas específicos que vayan a apoyar a estos grupos vulnerables en los varios países, incluyendo El Salvador. El panorama en el agro es complicado y se vuelve un camino sin salida. Si no se asiste de manera temprana y oportuna, América Latina y el Caribe también cuentan con los niveles más altos de acceso a una dieta balanceada. Por día se invierten al menos 3,98 dólares, es decir, que 104 millones de personas no podrán cumplir con los parámetros mínimos de nutrición. Con imágenes de Roberto Martínez, Ingmar Batres, Noticiero Hechos. Y les comentamos que de acuerdo al informe presentado este día por la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, debido a los efectos del COVID-19 en El Salvador, la pobreza aumentará un 6.5% y la pobreza extrema aumentará un 4.5%, es decir, que cerca del 50% de la población en el país estaría en condiciones de pobreza. Efectos similares se han causado, ha causado este virus en países de la región. También debido a esta pandemia del COVID-19 se generaron miles de suspensiones de contratos a trabajadores de diversos rubros. Por esta razón, autoridades del Ministerio de Trabajo establecieron una mesa de diálogo con los representantes del sector empresarial. ¿A qué acuerdos llegaron? Se lo vamos a comentar a continuación. Preste atención. Devolvemos a más de 40.000 trabajadores sus puestos de trabajo y que habían cancelaciones de contratos. Una buena noticia para miles de trabajadores que denunciaron ante el Ministerio de Trabajo tener cancelaciones de contratos. Debido a la pandemia, algunas empresas suspendieron operaciones o redujeron su capacidad de producción, un argumento que utilizaron los empresarios para justificar la acción de suspender contratos. Pero según el funcionario, no se había aplicado de forma legal. Incluso le llamaron suspensión de contratos según el Código de Trabajo, que la suspensión puede ser temporal o indefinida. Nosotros como planteamos en su momento, no damos aval de carácter administrativo a un planteamiento de eso, porque también debe de cumplirse algunos requisitos y además debe de haber autoridad competente para determinarlo. Y en ese momento, los plazos estaban suspendidos. Razón por la cual se estableció una mesa de diálogo en la que se obtuvieron acuerdos favorables. Nuestras plantas han devuelto a la totalidad de los trabajadores en su trabajo. Estamos comprometidos con el desarrollo del país. Tiana es una empresa que da trabajo a más de 3.000 personas en el país. Somos parte de la fase 1 y hemos podido recuperar todas las suspensiones que en un momento hicimos. Pero como dijo el señor ministro, siempre tuvimos el lado solidario. Apoyamos a nuestra gente con bonos solidarios a partir del mes de junio. En estas reuniones además se han incluido a otros empresarios de diversos sectores en los que se ha llegado a un acuerdo de incluir de 15.000 a 20.000 nuevos empleos de este mes a diciembre. Hay proyección entre 15.000 y 20.000 de acá al mes de diciembre. No es precisamente como un único punto el mes de agosto, sino de acá a diciembre y que gracias a Dios vamos bastante bien. Y aunque esta recuperación de empleos no abarca la totalidad de denuncias que han llegado al Ministerio de Trabajo, según el titular de esta institución, se continuará con la búsqueda de acuerdos para devolver el trabajo a más salvadoreños. Con imágenes de Eber Ábalos, Carla Góchez, Noticiero Hechos. El sector transporte y de carga en el país y a nivel centroamericano se ha visto seriamente afectado por la pandemia del COVID-19. Ernesto Cornejo nos tiene más detalles. La industria manufacturera en nuestro país ha sido una de las más golpeadas por la emergencia del COVID-19. De acuerdo a la información del Banco Central de Reserva, las ventas al exterior muestran una reducción del 60.5% con respecto a mayo del 2019. De acuerdo a la información, Estados Unidos es uno de los principales compradores, pero este en mayo redujo un 363.7 millones de dólares en sus compras. Para la cooperación de exportadores del Salvador Coexpo, el sector cerrará este 2020 con una contratación del menos 20%. Esta situación también ha puesto a los transportistas preocupados, pues los ingresos han reducido. A esto se han sumado los que viajan a nivel regional. Quienes aseguran que los protocolos de bioseguridad para evitar contagios del COVID-19 en los puntos fronterizos se han redoblado. Al punto que si presentan algún malestar de gripe o tos son retornados nuevamente, lo que significa pérdidas para la empresa y para sus bolsillos. Aquí nosotros andamos, usamos el gel para limpiarlo y todo, papel que agarramos, andamos con una bioseguridad, andamos expuestos a esta pandemia, pero hay que tratar de cuidar de uno y con la fe en Dios. De acuerdo a estadísticas, las exportaciones con destino a Guatemala en los primeros seis meses de este año fueron de 375 millones de dólares, 20% menos. A Honduras, por 334.8 millones, con un 30.5% menos. A Nicaragua se enviaron bienes valores en 173.5 millones, es decir, 15.7% menos. Y a Costa Rica se ha exportado 117.9 millones de dólares, 12.5% menos. Este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Viene la lluvia que esta tarde llegó acompañada de mucho viento, derribó algunos árboles y dañó postes del tendido eléctrico, así como vallas publicitarias en distintos puntos del país. Por ejemplo, en la carretera Panamericana, en la zona de Santa Tecla, los árboles y escombros caídos bloquearon la calle, pero fueron retirados. Sin embargo, brigadas de la compañía eléctrica todavía continúan trabajando para normalizar el suministro de energía eléctrica en la zona. Lo más pronto posible, porque de aquí alimentan el servicio del Hospital Nacional San Rafael de Santa Tecla. No se han reportado daños personales por estas situaciones generadas por la tormenta de esta tarde. Así es, le vamos a dar un vistazo a la estadística. Los datos que se están manejando a esta hora en esa página, ahí los tenemos. 10.645 son los casos totales de COVID-19 en El Salvador, los casos confirmados. A esto le restamos los 6.122 salvadoreños que han recuperado su salud y que se encuentran ya bien en sus casas, porque se les ha dado el alta. Y también le vamos a restar los 286 casos de personas que han fallecido. Esto nos da un total de 4.237 casos activos. Hoy tenemos ahí también un número 2 que está a un costado de la pantalla, que son las personas que se han recuperado de la enfermedad. Dos personas que han recibido el alta, pero revisando la información de los hospitales y también del Seguro Social, esta cifra ya ha variado, ya son más. El número de casos sospechosos, esta es una cifra que siempre nos genera mucha preocupación, porque de ahí podrían estar los potenciales casos activos para los próximos días. Y son 10.395 casos, es decir, casi la cifra de casos totales con la cifra de casos sospechosos, pues es casi similar. El total de pruebas que se han hecho en El Salvador son 199.637. Pero demos también un vistazo a la condición en la que se encuentran los pacientes de COVID-19. ¿Qué es lo que dice esta estadística respecto a la condición de los pacientes? Ahí tenemos la gráfica, son 398 salvadoreños que se encuentran en una condición crítica. En un estado grave tenemos un total de 755. Solo ahí tenemos más de mil casos entre los graves y los críticos. En el caso de los moderados son 1.056. En la condición estable se encuentran 1.149. Y los asintomáticos, si vemos que cada vez esta cifra es menor que el resto, son 879. Ahí tenemos los casos de COVID-19 por lo menos a esta hora, correspondiente a este 15 de julio. Esta cifra seguramente va a variar en las próximas horas. Ya para cuando amanezcamos mañana seguramente tendremos otros datos. Y también les queremos contar que esta madrugada falleció a causa del coronavirus Tomás Minero, quien fue durante un tiempo alcalde de Ciudad Delgado, miembro del partido FMLN. Él estuvo enfermo, se estuvo solicitando la donación de plasma convalesciente para ayudarle. Sin embargo, a pesar del esfuerzo que se hizo por las autoridades hospitalarias y el personal médico, pues esta mañana se nos comunicaba que el señor Tomás Minero había fallecido. Como red salvadoreña de medios, pues le mandamos las condolencias y la solidaridad a la familia del señor Minero y también a las familias de todos los salvadoreños que están pereciendo debido a esta enfermedad. Ahí podemos sumar también personal médico de diferentes hospitales que también ha perdido la batalla contra el COVID-19. Y a continuación vamos a conocer los casos de personas que necesitan, de usted que ya sanó de COVID-19, casos donde se están buscando donadores de plasma, de personas recuperadas y por favor preste mucha atención porque usted puede salvar más de una vida. Si usted tiene el tipo de sangre que nosotros vamos a mencionar a continuación, se necesita para el paciente Héctor Figueroa. Usted puede llamar a los números telefónicos 7127 4058 o al número telefónico 6428 3692. Él necesita de plasma convalesciente. También tenemos el caso de la paciente Sonia Arevalo. Ella necesita donantes del tipo de sangre o RH positivo. Y para ayudar puede contactarse al número telefónico 7859 4940. Ahí lo estábamos viendo en pantalla. También se solicita donación de plasma convalesciente para el paciente Sergio Cuellar. Él necesita del tipo ORH positivo y usted se puede contactar al 7127 4058 y al 6428 3692. También solicitamos ayuda para el paciente José Arnulfo Cruz Rosales. Él necesita plasma también convalesciente con el tipo de sangre ORH positivo. Si usted tiene este tipo puede contactarse al 7671 3686. Ese es el número telefónico y son algunas de las personas que necesitan de su ayuda, de usted que ya sanó de COVID-19. Por supuesto, cuente con Noticiero Hechos para que nosotros lancemos la información y que pueda llegar a más personas. Y esperamos que esos que acabamos de presentar se recuperen pronto. Y mucha atención a la siguiente información. Un alcalde en el departamento de Cuscatlán está luchando para tratar de evitar más contagios de COVID-19. Y como parte de su trabajo y en este caso para ayudar a mejorar el sistema inmunológico de los pobladores de su localidad, decidió repartir vitaminas. Julio Guevara nos presenta la siguiente nota. Aquí tiene la copita. A los niños mayores de 12 años le va a dar una tableta diaria de vitamina C también. Esta mujer de 68 años no pudo ocultar su alegría al recibir de manera gratuita un paquete repleto de vitaminas. Dice que su cuerpo las necesita, pero era imposible comprarlas porque no tiene dinero. Sinceramente, como no está trabajando, no puede comprar una medicina para poder comprar y uno se siente agradecido que le traen su vitamina, su medicina a la casa. Y a la casa porque uno no tiene necesidad de estar saliendo a exponerse a esta situación que estamos viviendo. Pensamiento que comparten los habitantes de San Bartolomé, Perulapilla, municipio ubicado en el departamento de Cuscatlán. Desde hace algunos días, están recibiendo en sus casas la sorpresiva visita de este grupo de personas. Son médicos y enfermeras contratados por la alcaldía municipal para que vitaminen a todo el pueblo ante la emergencia por el coronavirus. La municipalidad ha hecho esta gestión de entregar kit vitamínicos que está formada por vitamina C y vitamina C, ¿verdad? Para reforzar el sistema inmunológico de todos nuestros habitantes. Pero, ¿cuál es el origen de esta iniciativa? El alcalde municipal resultó positivo a coronavirus y busca evitar que su pueblo sufra esta enfermedad. El padecimiento lo dio a conocer en sus redes sociales. El jefe de edilicio está tratando de vencer el virus, pero dice que los síntomas son complicados por instantes. No comprende cómo es que aún existen personas que ven esta enfermedad como un juego. Lo cierto es que de una u otra manera decidió impulsar medidas para evitar que el virus siga golpeando en su municipio. Donar vitaminas casa por casa es una de ellas. Nosotros como municipalidad lo proporcionamos, pero la comunidad tiene que también sumarse al esfuerzo y uno de esos es hacerle buen uso. Y sé que también la vitamina tiene que ser permanente, no solo para este momento. Por el momento en este municipio se han reportado 10 casos positivos de coronavirus y la intención es evitar que la cifra siga aumentando. Por eso durante estas visitas las personas también reciben charlas de prevención y se verifica su estado de salud. Pues para una buena salud, ¿vea? Porque nosotros estamos bastante faltos de vitamina por la economía, ¿vea? Que no alcanza el dinero. Como una medida adicional, se habilitó la atención médica en línea. Y decir que por medio de mensajes o llamadas telefónicas, los pobladores pueden hacer consultas. Si el equipo médico considera sospechoso de coronavirus al paciente, de inmediato se dirigen a él para ponerlo en tratamiento. Hablamos de un municipio que literalmente se está armando para evitar que el virus siga causando zozobra entre sus habitantes. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y vamos con más información sobre este tema. El ministro de Salud, el doctor Francisco Alaví, ha dicho que los datos oficiales de fallecidos pertenecientes al gremio médico se van a dar a conocer en el momento pertinente. El funcionario también habló de la segunda fase de reactivación de la economía que está prevista para la otra semana, para ser específicos, para el día 21 de julio. A pesar que no se tiene un dato específico de cuántas personas que se dedican al área de salud han fallecido a causa del COVID-19, el ministro de Salud dijo que en su momento se conocerán las estadísticas. Aunque de acuerdo a estimaciones de agremiados, serían alrededor de 60 los que han perdido la vida y cerca del 30% está afectado por el virus. Ese dato está en constante cambio. Se va a mencionar en su momento el listado del personal, de alguna manera un dato global. Queremos guardar bastante la privacidad y limitar de alguna manera esa desinformación y sobre todo ese cambio en el aspecto en el cual quiere manejarse el accionar del personal médico ante la pandemia porque genera más estrés en el personal, genera sobre todo más dificultades en el manejo de la pandemia. Es una situación compleja. Además, aclaró que el equipo de protección que se ha comprado y catalogado como uso no médico ha sido aprobado y certificado por las autoridades competentes a nivel internacional. Todo el equipo de protección que ha venido al país no solo cuenta con uno, sino que con más de un permiso por organismos internacionales, permisos sanitarios para que avalan el uso. Ahora, por reglas en el tema de exportación propias del país de China se ha tenido que documentar o empaquetar estos productos como uso no médico por temas inminentemente aduaneros. Por otro lado, mencionó que la fase 2 de la reactivación económica aún se está contemplando debido al incremento de casos contagiados y que la propuesta de una cuarentena focalizada no garantiza la disminución de estos. Imágenes de Enrique López, Noticiero Hechos, Melisa Galicia. El diputado de Costa Rica, Dragos Valenciano, habló del trabajo que ha realizado el presidente de la República sobre la atención a la pandemia del COVID-19 en el tema específico sobre el bajo número de pruebas que realiza el país centroamericano y que en los últimos días los contagios de COVID-19 se han disparado. El manejo que ha hecho el presidente Bukele creo que rompe la manera tradicional de hacer política y plantea una nueva forma, un nuevo estilo y dice las cosas por su nombre. Aquí en Costa Rica, cuando él llegó y dijo que en Costa Rica tenemos bajos márgenes de gente infectada porque hacíamos poca cantidad de pruebas, pues tenía en cierta forma razón. Y familias afectadas por la pandemia del COVID-19 podrían tener un periodo de ferido para pagar el servicio de agua potable, esto sin suspenderse. Así lo informó el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados. Conozcamos. Y ante una falta de legislación para suspender el pago de servicios públicos para las familias afectadas directamente por la pandemia del COVID-19, el presidente de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, Frédéric Benítez, informó que la institución buscará de manera legal que los salvadoreños puedan hacerlo de manera diferida y que durante ese tiempo no se le suspenda el servicio. Pero eso sí, el periodo no excederá los 12 meses. Vamos a basar en unos artículos de la ley, lo vamos a llevar a la Junta de Gobierno para que se autorice que podamos diferir o no desconectar a la población en un lapso de 12 meses porque realmente si estamos pasando un momento complicado donde la población se está viendo golpeada y lo menos que podemos hacer nosotros es que si le pedimos a la gente que no salga no le vamos a ir a desconectar porque no pagó un mes de agua. Entonces vamos a buscar las herramientas legales para poderle dar ese beneficio a la población. El presidente de ANDA aseguró que el proyecto legal será presentado en las próximas semanas ante la Junta de Gobierno y posteriormente al Congreso para dar una solución inmediata a los salvadoreños que hasta la fecha tienen inconvenientes para realizar los pagos. Vamos a buscar los mecanismos que sean necesarios como el de Hacienda, la Asamblea Legislativa para buscar el apoyo para que nos puedan autorizar otros refuerzos si fuese necesario y el llamado a la población que no se preocupe, que no le vamos a desconectar a nadie. Este dato se refleja en los 8 millones de dólares que ha perdido la institución autónoma en los últimos 3 meses en los cuales estaba suspendido el pago del servicio bajo la ley transitoria que aprobaron los legisladores. Porque realmente como te decía hemos dejado de percibir 8 millones de dólares mensuales. Entonces la situación financiera de la institución sí está complicada pero es más importante el bienestar de la población. En otros temas el funcionario destacó el trabajo que han realizado como institución en la administración del presidente Bukele y con la cual se han beneficiado al menos 400 mil salvadoreños con la rehabilitación y perforación de 176 pozos. Nelson Quinteros Noticiero Hechos. Es momento de que vayamos a una pequeña pausa comercial pero le pedimos a usted que siga con nosotros somos Red Salvadoreña de Medios. Las comunidades municipales de San Salvador han decidido ejecutar de manera diferente las fiestas patronales en honor al divino Salvador del Mundo. Tatiana Funes con los detalles. En 2020 las fiestas agostinas no serán como antes. El alto nivel de contagio que éstas podrían generar ha obligado a la municipalidad y la iglesia a replantear el desarrollo de los festejos en honor al divino Salvador del Mundo los cuales iniciarán el próximo 1 de agosto. La propuesta es que la mayoría de actividades se realicen mediante redes sociales una medida que cuenta con la aprobación de los capitalinos. Porque no queremos que realizar fiestas patronales como tradicionalmente se realizaban con grandes aglomeraciones haremos uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones de nuestras redes sociales y serán por un lado nos darán la primera la oportunidad de ser la primera fiesta que no solo la presentemos para nuestra gente en la ciudad capital sino que la presentemos para todos los salvadoreños en el mundo entero y mantener las tradiciones religiosas como la bajada del divino salvador del mundo lo haremos de manera virtual. Lo importante es que no se pierda y las personas católicas tienen que seguir con las tradiciones que por lo menos nos han enseñado a nuestros padres este virus ha venido a cambiar un montón de situaciones y la verdad que después de que pase todo esto si pasa porque todavía no se sabe uno no puede decir este esto ya me quedé o mañana me voy por el mismo virus así que están buenas todas las medidas la Alameda Roosevelt es una vía icónica en las fiestas agostinas acá se daban citas centenares de familias para disfrutar de los coloridos desfiles pero ahora en el 2020 la comuna de San Salvador ha dicho que como medida de prevención no habrán desfiles tradicionalmente se realizaban con grandes aglomeraciones con ferias con con grandes concentraciones de personas en las caravanas en los desfiles etcétera pues eso no se podrá realizar pues sí que no se haga mejor porque como le digo si entre más hay más enfermos hay para contrarrestar esta pandemia que todavía no ha cambiado la curva hay un cambio ya en las tradiciones sí hay un cambio y todo se puede seguir virtualmente para eso está la tecnología creo que esa es mi opinión aunque la gente está acostumbrada ¿verdad? sí es que las acostumbras y que las cambiamos también la coronación de la reina de los festejos patronales se trasladará hasta el mes de diciembre lo abriremos a la inscripción ahorita en el marco de las fiestas agostinas para que se puedan inscribir señoritas de todas partes de la ciudad que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento de festejos pero se realizará se trasladará para hacer la elección de la misa en salvador hasta el mes de diciembre la iglesia se encuentra afinando los detalles de los protocolos y medidas que se aplicarán para desarrollar todas las actividades religiosas en honor al divino salvador del mundo con imágenes de Juan Castellanos Tatiana Funes Noticiero Hechos bien y a continuación les presentamos el trabajo que están realizando el movimiento dedicado a la humanidad tras la llegada de la pandemia del COVID-19 ellos buscan destacar y reconocer la labor de las personas que están trabajando en tiempos de la pandemia ayudando a los más necesitados dedicado a la humanidad es una iniciativa de Coca-Cola que busca generar un movimiento para recobrar el optimismo en la humanidad identificando y destacando la labor de miles de personas que han estado en la lucha en estos tiempos tan difíciles e impulsan acciones desinteresadas y solidarias para las personas más necesitadas estas pequeñas historias que hacen un gran impacto en la sociedad serán contadas para agradecerles a estos héroes e inspirar a que muchas otras personas se sumen al movimiento dando a conocer sus innumerables actos de coraje solidaridad y generosidad mostrando al mundo que hay muchas razones para seguir creyendo porque lo único que no podemos perder es el amor y la esperanza en toda la humanidad conversamos con Dino Safie un activista social que nos contará un poco más sobre su iniciativa me llamo Dino Safie tengo 30 años tengo un hijo y soy un cantante católico esta vida es miserable sin tu amor lo que más me apasiona a mí es la música creo que la música se puede expresar todo lo que nosotros tenemos dentro y se puede sanar un montón de cosas creo que todos tenemos la responsabilidad de ayudar a los que más lo necesitan en nuestro metro cuadrado y si la vida te da la oportunidad de hacerlo creo que tú solo tienes que hacerlo el Solidaritón inició como un proyecto pequeño para entregar 500 canastas a las personas que más lo necesitaban en la pandemia y el proyecto se hizo tan grande que entregamos más de 4 mil canastas hemos reconstruido tres casas tenemos transporte gratis por más de 60 días para pacientes de hemodiálisis pacientes de quimioterapia de los hospitales hasta sus casas y ahorita el proyecto va a crecer de una manera impresionante porque estamos haciendo un proyecto donde vamos a construir más de 60 casas lo que me inspira a no rendirme digamos la gasolina de este proyecto creo que es el amor a Dios y el amor que Dios nos tiene a todos nosotros y la confianza y también el amor a nuestro prójimo saber que podemos ayudar a nuestros hermanos salvadoreños con un poquito de nuestro esfuerzo la mejor forma de ayudar es ser empático ponerte en el lugar de las demás personas y darte cuenta que son nuestros hermanos que necesitan de nosotros y que hay que entender cada una de las realidades de estas personas la idea del solidaritón nace cuando estuvimos nosotros en cuarentena y tuvimos la oportunidad de llegar a un montón de personas a partir de ese momento nos damos cuenta de que nosotros podemos hacer un poco más por nuestro país y en ese momento el movimiento crece de una manera impresionante y hasta el día de hoy estamos ayudando a muchísima gente estamos en un momento en el que si nosotros nos unimos vamos a salir adelante y podemos dar un ejemplo de solidaridad porque hay que dedicarse a la humanidad y porque cada uno de nuestros proyectos tiene que ser dedicado a nuestros hermanos recordemos que por cada noticia que nos da miedo nace un nuevo valiente es por esto que Coca-Cola cree en los héroes que no llevan capa en esos que con una sonrisa o con un acto desinteresado nos hacen recobrar la esperanza en la humanidad gracias a todos los que nos llenan el vaso de optimismo porque a pesar de que sea un momento difícil nunca dejan de creer se parte de este movimiento tú también puedes ser un héroe Coca-Cola dedicado a la humanidad y Rusia anunció haber realizado los primeros ensayos clínicos en humanos de una vacuna contra el COVID-19 y esperan tener los resultados definitivos para finales de julio de el 2020 los ensayos realizados por el Ministerio de la Defensa de Rusia y un centro de investigación en epidemiología y microbiología comenzaron a mediados de junio en un prestigioso hospital militar en Moscú con un grupo de voluntarios compuesto principalmente por militares rusos militares rusos se sometieron a este ensayo pero también por algunos civiles el primer grupo de 18 voluntarios terminó su participación y salió del hospital dijo este miércoles el Ministerio de la Defensa ruso en un comunicado la tarea principal para este grupo era comprobar la seguridad de la vacuna y la tolerancia del organismo a sus componentes según la misma fuente los voluntarios permanecieron hospitalizados durante 28 días después de la vacunación realizada el 18 de junio y fueron objeto de exámenes diarios y frente al coronavirus los centros de control y prevención de enfermedades han asumido un papel importante en la estrategia en los Estados Unidos esta vez y en voz de su director se habló de la importancia básica de la utilización de la mascarilla como forma de evitar una mayor propagación de esta pandemia llevar la mascarilla es esencial para luchar contra la tasa de infección del coronavirus así dijo en entrevista con la voz de América el doctor Robert Redfield director de los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos de hecho el doctor afirmó que las mascarillas junto con lavarse las manos y practicar el distanciamiento social reducen el contagio en un 70% si todos hiciéramos una cosa todos decidiéramos que durante los próximos 4, 6 u 8 semanas usaremos máscaras todos nosotros este brote realmente se detendría quiero decir que las máscaras realmente funcionan si bien una vacuna profesional de la empresa moderna ya ha dado muy buenos resultados el coronavirus es un patógeno que se reveló más resistente de lo imaginado también al calor y por eso Redfield afirmó que ahora es una carrera contra el tiempo para tener algo antes del otoño cuando comenzará la temporada de la influenza el término Operation Wrap Speed este es realmente un programa altamente acelerado no para socavar la integridad científica no para acortar la seguridad lo que realmente se ha eliminado del proceso que generalmente lleva varios años es la decisión de invertir en el producto en el momento en que entra en una fase 3 de pruebas Redfield afirmó que esta pandemia costará a Estados Unidos entre 5 y 7 billones de dólares y según el director el virus llegó a ser tan poderoso porque los CDC no tenían fondos suficientes para ofrecer una respuesta sanitaria eficaz digo que ahora es el momento para que el Congreso invierta en capacidades básicas esenciales de salud pública datos laboratorios fuerza laboral salud global ahora es el momento de hacerlo y hacerlo de una manera que esté en los fondos básicos para que pueda continuar construyendo para que no pase de moda cada 3 o 5 años entre tanto surgió la noticia de que los datos hospitalarios sobre pacientes con coronavirus ahora serán redirigidos a la administración Trump en lugar de ser enviados primero a los CDC según expertos la medida podría ser que los datos sean menos transparentes para el público cansancio tos dolor de cabeza dolor de cuerpo pérdida del olfato pérdida del gusto o problemas estomacales estos son algunos de los síntomas más conocidos sobre el COVID-19 pero hay importante información que queremos compartir con ustedes y es que el centro para el control y la prevención de enfermedades o el CDC por sus siglas en inglés de los Estados Unidos han alertado sobre 4 síntomas más que pueden dar señal de contagio del nuevo virus escuche bien congestión flujos nasales náuseas y diarrea se suman a la lista de manifestaciones de un paciente infectado esto viene a unirse a los síntomas que ya les mencionaba anteriormente y que la CDC ha estado compartiendo a través de todos sus canales que habían identificado relacionados con esta enfermedad la falta de aliento es uno de los síntomas más graves del virus y los expertos explican que este puede presentarse solo es decir sin que haya tos la falta de respiración la falta de aire sería la dificultad para respirar la dificultad para respirar ojo a lo siguiente es suficiente para acudir a un centro hospitalario según han agregado los médicos en todos los países del mundo Perú reinició actividades en todo su sistema de transporte masivo a continuación las imágenes Perú reabrió el miércoles el transporte aéreo terrestre y fluvial dentro de su territorio tras mantenerlo paralizado durante cuatro meses para frenar los contagios del nuevo coronavirus las filas en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima el principal del país estaban abarrotadas de viajeros con máscaras y protectores faciales pero que no respetaban la distancia social la demora en el ingreso provocó que incluso algunos saltaran las vallas de la entrada para llegar a tiempo al primer vuelo de la mañana rumbo a Iquitos la mayor ciudad amazónica peruana debería haber más responsabilidad por parte de las autoridades debería haber más orden y no hacernos esperar durante todo este frío mayor probabilidad de contagio porque mira cómo está la gente si me he tenido que salir porque la distancia no es la requerida entonces es un foco de infección bastante fuerte el principal aeropuerto del país programó 20 vuelos para el miércoles una cifra bastante menor que los más de 100 vuelos diarios acostumbrados antes del inicio de la pandemia en las terminales terrestres capitalinas los pasajeros tenían viajes programados en su mayoría para después del mediodía los transportes fluviales amazónicos también reiniciaron sus labores el gobierno ordenó reabrir el transporte en 18 de las 25 regiones del país 7 regiones se mantienen en cuarentena debido a que los contagios de COVID-19 siguen en ascenso pero ha registrado 2.229 muertos y más de 333.800 contagiados por el nuevo coronavirus el país andino es el segundo con más infectados en América Latina luego de Brasil Rosalba Ruiz Associated Press y tras el encierro por el COVID-19 en Cuba se permitió ir a las playas tras varios meses de encierro y con el alivio de algunas restricciones miles de cubanos se lanzaron a las playas huyendo del abrazador calor del verano algunos sin máscara por la arena y el agua a pesar de las advertencias de las autoridades sanitarias del persistente peligro del coronavirus la solución no creo que sea cerrar la playa como dice el dicho es botar el sofá y lo que sí es que tenemos es que exigir lo que tenemos responsabilidad de exigir para poner el orden Durán informa a diario en la televisión cubana de la situación de la pandemia en la isla donde la tasa de infección sigue siendo baja con más de 2.000 contagiados las playas se volvieron a abrir hace unos días en la capital cubana que fue la última en pasar a la fase 1 de recuperación en tanto las otras 14 provincias están en la fase 2 en Cuba desde marzo se tomaron medidas de confinamiento y distanciamiento social la máscara facial obligatoria además del cierre de las escuelas el transporte público los bares restaurantes hoteles gimnasio y todos los aeropuertos cada día los estudiantes de medicina realizan visitas casa por casa en toda la isla buscando personas con algún síntoma además se aisló a aquellos que tuvieron contacto con los que dieron positivo a la prueba de COVID-19 en la actualidad solo la provincia de La Habana sigue teniendo algunos casos positivos menos de 10 diarios en tanto las otras 14 provincias no han registrado contagiados desde hace varias semanas pero aún así el doctor Durán sigue afirmando que no hay que confiarse y repite a diario a los telespectadores que se cuiden y usen el lazo buco nombre que se le da en la isla al cubrebocas porque según el epidemiólogo es la única vacuna que existe hasta ahora tenemos que seguir batallando en esto hasta que se logre entre las medidas coercitivas y la conciencia de la población logremos un comportamiento acorde con lo que se requiere de acuerdo a la situación de la pandemia Cuba ha registrado hasta la fecha 2.438 casos positivos a la COVID-19 y 87 fallecidos estamos llegando al final de esta entrega de Noticiero Hechos como todos los días les agradecemos que nos den y nos permitan entrar a sus casas para contarles qué está pasando a nivel informativo tanto a nivel local como a nivel internacional y hoy antes de despedirnos queremos hacerles nuevamente un llamado a que por favor tomen en cuenta lo que está ocurriendo en las calles estamos en una etapa muy delicada de contagios de COVID-19 y esto nos lleva a reflexionar sobre cómo estamos comportándonos en la calle todos los días vemos aglomeraciones de personas que salen a hacer diligencias tráfico pesadísimo esto nos indica que mucha gente no está acatando las recomendaciones de cuidarse también mucha gente sin mascarilla o ir respetando la distancia que tiene que haber entre un ser humano y otro porque esto es un problema que puede llevar a posibles contagios hay que cuidarse mucho la responsabilidad ahora es nuestra y descarguemos un poco a los médicos así es así que esperamos que tengan una buena noche de miércoles mañana nos volvemos a informar a las 8 de la noche que Dios los bendiga que descansen